El precandidato Noel Vidaurre dio a conocer que no se suscribió al compromiso del documento de unidad de la Comisión de Buena Voluntad porque él ya había firmado un documento con la Alianza Ciudadana en la que le prohíbe participar en otras plataformas que no sea la que está suscrito. Fui citado hace tres días, sin embargo yo ya firmé un documento con la Alianza Ciudadana en la cual me comprometí, entre otras cosas, a respetar el sistema que la Alianza Ciudadana tiene para la elección del candidato a la presidencia de la República. Me comprometí a no participar en ninguna otra plataforma política que no sea la Alianza Ciudadana e inclusive también me comprometí que si la Alianza Ciudadana decidía no ir a las elecciones por falta de condiciones, yo iba a aceptar la decisión de la Alianza Ciudadana. De manera que habiendo firmado ese documento no puedo firmar ninguno otro porque estaría violando lo que firmé con la Alianza Ciudadana y en segundo lugar estaría violando mi compromiso y mi palabra y eso es sagrado. Yo soy un hombre que respeta los compromisos y que respeta mi palabra, así que de ninguna manera puedo firmar ningún otro documento porque yo ya firmé cuando me inscribí como precandidato en la Alianza Ciudadana este documento que te estaba comentando. Vida Urre agrega que ante la falta de acuerdo de la coalición, la población perdió credibilidad hacia esa organización y agrega que tampoco habrá candidato único. Gente, perdió total credibilidad viniendo a exigir 50% de la cuota de diputados cuando no representan el 50% en primer lugar y en segundo lugar donde es que están por Nicaragua. Cuando no están por Nicaragua no andan buscando puestos, buscando huesos y eso fue lo primero que hicieron y por eso obviamente no podía haber ningún acuerdo porque llegaron exigiendo 50% sin tener el peso suficiente para poder exigir el 50%. No va a haber candidato único, van a haber varias casillas que van a competir en la próxima elección contra el Frente Sandinista. Noticias 12, Darling T.Y.S.